Para nosotros es muy importante que una de las personas más influyentes del mundo haya cruzado los estudios primarios en nuestra escuela, en una escuela pública, esta escuela que justamente garantiza la igualdad. Entonces para nosotros es un gran orgullo esto. Desde que fue nombrado Bergoglio Papa, la escuela se ha modificado porque vienen turistas de todo el mundo para ver cuál es el aula donde el Papa cursó primero inferior, segundo inferior. Así que a nosotros como docentes este hecho nos interpela para que empecemos a pensar nuevamente nuestras prácticas docentes y las posibilidades que brinda sobre todo la escuela pública. Recordar a la comunidad, las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires donde Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, cursó sus estudios. En este caso primarios, en esta escuela que estamos hoy, la Serviño. Y después también vamos a hacer un acto en la escuela secundaria que está a pocas cuadras de acá también. Lo importante yo creo que es destacar los valores que ha representado seguramente en la formación de la personalidad de Francisco la escuela pública de aquel entonces. y recordar que la placa nos recuerde que tenemos que poner en práctica los valores que encarna Francisco. En el año 1943 y 1944, en aquellos entonces, era primero inferior y primero superior. Yo no tengo un recuerdo vívido de él porque me enteré después de 70 años que alguien, como dijo la señora directora, que cruzó esta escuela de un barrio humilde como es el barrio Flores Sur, haya llegado a ser un número uno en el mundo. Creo que lo significativo es para los educandos actuales y hacerles saber plenamente que con esfuerzo, con sacrificio, cualquiera puede vencer cualquier barrera de la dificultad. Una escuela pública que hoy tenga el honor de haber cobijado en su seno a quien es el Papa Francisco, el orgullo no tiene límite. Gracias.